Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal Es imposible la derrotar, necesitamos vencer en mar Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal Es imposible la derrotar, necesitamos vencer en mar Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final Si venceremos, si venceremos al final Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal Es imposible la derrotar, necesitamos vencer en mar Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos, si venceremos al final Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal Aunque la lucha sea grande y sea grande el temporal Con Jesucristo como líder, nuestro maestro y general Si venceremos, si venceremos, si venceremos, si venceremos al final Si venceremos, si venceremos al final Pero ¿sabe querido amigo por qué venceremos? Porque nuestro capitán, nuestro general, nuestro reventor Nuestro reventor es Cristo Jesús Si siempre seguimos fieles al final Indudablemente, indudablemente Que la victoria será nuestra En el poderoso nombre De Cristo Jesús Gracias queridos amigos y queridos hermanos De mi amada iglesia, la esperanza de Lorenz Que Dios le bendiga a todos Que Dios les guarde y nos mantenga firme Hasta la victoria final Cuando Cristo venga en las nubes de los cielos Su amigo, el pastor Elías Santana y Julio Enrique Aunque la lucha sea ¿Cuánto año de esta salud? 15 ¿Cuánto año de esta salud? 15 Aunque la lucha sea grande Y sea grande en el tiempo Diga a las nubes de los cielos Es imposible la derroda Necesitamos esterna Y a esperar Otra vez, vamos a cantar. Pero yo te pido, Señor, que cualquier cadena que nos esté atando a las cosas de este mundo, al pasado, a la oscuridad, puedan ser rotas en el nombre de Jesús. Amén. Tu amor es inigual, ahora nunca puedes salvar tu vida. Te amo, Dios, cuando te amo, Dios te amo. Amén. 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 Padre lleno de dificultad y problema y solamente tú tienes la solución Amén Yo te amo mi Señor Tú diste tu vida por mí Dios Cristo es quien me da la gloria en sus manos yo me siento vencedor en la luz en la batalla en su gloria voy creciendo en el nombre del Señor yo me siento lleno de alegría cuando estoy en la presencia del Señor esta luz ya es de Dios y no es mía voy creciendo en el nombre del Señor